Los seres humanos lidiamos de diferentes maneras con la muerte de un ser amado. Sin embargo, la creación artística como método para dar un último adiós ha sido recurrente. Es el caso de poemas como In Memoriam, de Alfred Tennyson, o Amante de las Flores, de Luis Gluck, canciones como Amor Eterno, de Juan Gabriel, o I Have Never Loved Someone, del proyecto musical My Brightest Diamond. Dentro de la pintura se ha visto reflejada por incontables pinceles desde Caravaggio hasta Francisco Toledo, e incluso durante los siglos XIX y XX, el retrato fotográfico post-mortem en México se volvió popular a través de la lente de Juan de Dios Machain, José Antonio Bustamante Martínez, Rutilo Patiño y Romualdo García, como método para inmortalizar la partida de un ser querido, particularmente infantes. No obstante, uno de los medios más comunes de brindar un homenaje póstumo a quienes han emprendido el viaje final se encuentra en los cementerios, donde los vivos han ornamentado el paisaje a través de lápidas, capillas, mausoleos, esculturas y epitafios. En un cementerio puedes encontrar belleza y arte, mucho arte, principalmente grandes obras escultóricas hechas por las mismas personas que podemos encontrar dentro de los museos. Además de arte, los cementerios guardan historia e historias, algunas sorprendentes, de las epidemias sufridas, de la salud y longevidad de sus habitantes, e incluso de migraciones, algo que se puede observar en pequeños cementerios a través de los apellidos familiares y cómo han pasado de unos pueblos a otros. También encontramos literatura, que otra cosa son, sino los epitafios, y silencio, que a veces puede ser más hermoso que la palabra, y naturaleza. Tanto es así que estos lugares, al menos en Europa, fueron concebidos como enormes parques en los que pasear. Ocurre que este miedo humano y atávico a la muerte, nos ha hecho desviar el foco y pasar por alto el arte funerario. A principios del siglo XIX, los cementerios se convierten en verdaderas residencias para que los muertos pudieran seguir en la memoria colectiva con el esplendor que tuvieron en vida. Para mostrar esta riqueza vital, algunas de las sepulturas de las personas ricas enterradas en el cementerio se convirtieron en espacios artísticos. El arte escultórico funerario nutre durante casi un siglo algunos cementerios que, a veces, llegan a semejarse a museos al aire libre. Esos cementerios monumentales llenos de arte escultórico, hoy forman parte de la red europea de cementerios significativos. Pero toda esta magnificencia artística funeraria, en el siglo XXI, se desvanece poco a poco en la actualidad. Quizás el ser humano está empezando a comprender que su mejor legado no está en su tumba, sino en los beneficios socioculturales o económicos, gracias a su actividad mientras vivió. Cuando se crean los cementerios a finales del siglo XVIII, estos se conciben como recintos para el recuerdo de las personas fallecidas en la comunidad. Estos se organizan en tumbas, panteones, criptas, nichos, y desde principios del siglo XIX hasta bien entrado el primer tercio del siglo XX. Los monumentos mortuorios tomarán un notable auge en casi todos los países europeos, España incluida. Las sepulturas de todo tipo y tamaño, nichos incluidos y en general los cementerios como recintos, se conciben como una réplica de las ciudades de los vivos. Los cementerios se convierten en un escaparate de la riqueza adquirida tanto por personas individuales como familias enteras o de su influencia socioeconómica o cultural. Hace unos dos siglos nació el llamado arte o escultura funeraria. La imaginación y la monumentalidad de algunos de los grupos escultóricos que adornan las diferentes sepulturas en los cementerios toman hoy una gran relevancia. El turismo funerario se alimenta de personas sensibles que saben apreciar las verdaderas curiosidades artísticas y culturales que albergan los cementerios con su valioso patrimonio de arte funerario. Las memorias y símbolos grabados en las lápidas de los cementerios reflejan las costumbres, los valores y la vida dentro de las ciudades y las regiones. Al visitar un cementerio, se observa la diversidad que caracteriza la vida y la cultura de la región que le rodea. A través de sus monumentos funerarios, se comprende mejor la importancia de esta diversidad en un mundo democrático. Los cementerios ofrecen efectivamente un marco único para una parte de nuestra memoria histórica. Nos recuerdan periodos de la historia local que las comunidades no quieren y no deberían olvidar. El arte funerario es una manifestación rica y compleja de la forma en que las sociedades tratan la muerte, honran a sus difuntos y expresan sus creencias sobre la vida y el más allá. Su estudio nos permite una mejor comprensión de la humanidad a lo largo del tiempo y del espacio. Su estudio nos permite una mejor comprensión de la humanidad a lo largo del tiempo y del espacio. La humanidad a lo largo del tiempo y del espacio. La humanidad a lo largo del tiempo y del espacio. La humanidad a lo largo del tiempo y del espacio.